¡Buenos días callejeros! ¿Cómo están madres? No saben lo feliz que estoy de hacer este vlog, es el primer vlog que hago en México Estoy muy contento de llevar este vlog a mi canal de Callejeando Costa Rica Estoy ahorita en Teotihuacán, porque estoy justamente donde están los globos Porque ya vamos a irnos a montar en globo, así que vean detrás mío nada más lo que tengo Es una vara increíble, ustedes no saben la felicidad que siento Y bueno callejeros, el día de hoy voy a mostrarles a ustedes cómo es montarse en un globo aquí en Teotihuacán Y más, esto es una experiencia súper tuana y súper bonita que quiero llevarles a ustedes Estoy muy feliz de estar aquí en México Y les cuento un poquito así en breve A ver, aquí hay muchas empresas turísticas que se dedican a esta cuestión de los globos De hecho digamos, ustedes pueden ver que hay globos de diferentes colores Y es porque cada uno pertenece a una empresa diferente Entonces, nosotros vinimos aquí con esta que se llama Magic Balloons Que ustedes lo pueden ver ahí atrás, ahí, justamente Nosotros, les cuento un poquito Nosotros en Ciudad de México nos hospedamos en el Hotel Celina Y el mismo Hotel Celina pues vende los tours para esto, ¿verdad? Pero como les digo hay muchas empresas ¿Cuánto ronda esto más o menos? Nos costó 180 dólares Esto nos incluyó transporte desde Celina, Ciudad de México hasta acá Que es más o menos una hora de distancia Nos incluye lo que es el guía, nos incluye un refrigerio Y el paseo en globo Y también la visita a las pirámides Y el transporte de regreso, obviamente No sé, no estoy seguro Si nos incluye el desayuno Creo que no Pero por ahí escuché ahora algo Entonces no sé si es que el desayuno es el refrigerio O es que también aparte hay desayuno Pero bueno, si no ahí se los voy a ir mostrando Pero como les digo Todo esto nos costó 180 dólares Para que ustedes puedan venir aquí a Teotihuacán Cuando visiten México Y vivan esta experiencia Así que chiquillos Sin más premura Vámonos a montarnos ahí En los globos Y a ver cómo se ve todo desde arriba Vámonos, vámonos, vámonos Bueno chiquillos Ya llegamos Estamos aquí en el globo Que nos vamos a montar aquí Como ustedes lo pueden ver Dice nuestra guía Que este globo se llama el Superman Así que nos vamos a montar al Superman Callejeros Vamos a ver qué tal nos va En esta experiencia Me siento como nervioso Como con mariposas en el estómago Pero creo que fue por el tequila Que me dieron ahorita Así que bueno Vamos a ver cómo nos va Vamos a tomarnos unas fotos Bueno chiquillos Aquí vamos ya Estamos montándonos en el globo Saludos Gina Ahí para los callejeros Más Bueno como ustedes pueden ver Es un compartimento chiquitico Donde vamos aquí apenas Gina y yo ¿Verdad? Aquí en el centro Va el piloto Saludos ahí Y por allá van otros Amigos turistas Así que bueno Callejeros Vamos a ver cómo nos va Ya vamos a despegar Vean por aquí Como se ve el globo Hacia arriba Y un poco nervioso Así que Vamos a ver Cómo nos va Ya estamos despegando Ya estamos Algunos metros del suelo Muy nervioso Estoy nervioso Estoy cagado del miedo Sinceramente Pero es una experiencia increíble Vean nada más Cómo se ve todo Vamos a estar por aquí En el globo Más o menos 30 minutos Es lo que dura el tour Por acá Donde se puede ver Todo lo que es Teotihuacán Más Estoy súper nervioso todavía Es increíblemente chuzo esto Más Pueden verlo chiquillos Un poco Trambólico Me tiemblan las manos Del miedo Madre chiz Sinceramente estoy nervioso Estoy agarrando la cámara Durísimo Aquí vemos a Gina Toda relajada Gina 10 segundos más tarde Bueno chiquillos Llevamos un poco más relajados Y ma Esto es increíble Estamos a demasiada altura Con solo decirles Que vean que hay globos Que se ven Hay globos que se ven Abajo de nosotros Es una experiencia increíble Que tienen que Venir a vivir A Teotihuacán En México Callejero Así que bueno Vamos a seguir disfrutando La experiencia Y ahí les aviso Cómo nos va En el aterrizaje Más Estoy tan nervioso Que estoy trabado Chau 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 Ya vamos a aterrizar Tengo que llevar la cámara Hay que agarrarnos Ya estamos aterrizando Callejeros Estamos aquí Encima de este árbol Ok Vean donde vienen Aquí los Muchachos El aterrizaje Es todo 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 Un arte Porque es donde El globo Le lleve a uno Es donde el aire Mande Así que bueno Ya estamos aterrizando Chiquillos Así que ponerle rodillas Hacia abajo Nos habían dicho Y Estamos Más Estamos Hemos aterrizado Chiquillos Hoy estoy nervioso Como les decía Lo vacilón de esto Es que A donde el globo Lo lleve a uno Ahí es donde uno va a aterrizar No es que ellos Pueden maniobrar Exactamente Donde quieren aterrizar Y eso es parte De la experiencia No siquiera Así de por donde estamos Aquí como ustedes Pueden ver En este Estos terrenos Hay puros nopales Esto es como Bastante desértico Por decirlo así Entonces este De ahí es muy bonito Chiquillos Es una experiencia Increíble Gina que tal le pasó Excelente Si yo iba nervioso Cagado De miedo Ustedes vieron No se si lo pudieron ver Pero me iba temblando La cámara En algún momento Bueno tal vez no Por el autobús De la cámara Pero más Es una experiencia Increíble La verdad es que Vale un montón la pena Como pueden ver Aquí ya hay otros Globos que también Aterrizaron Por ahí atrás Así que Más Voy a tomar Un poquito de agua Voy a tomarme un tequila Tal vez Y Este Después de aquí Nos vamos a las pirámides De Teotihuacán Pero más Increíble Increíble experiencia En el globo De México Y bueno Parece que nos van a dar Unas indicaciones más Pero Espero que les haya gustado Voy a llevarles Por lo menos Algunas palabras De algunos de los que Trabajan acá Con los globos Para que les dé Un poco de información Más Veraz Pero después de aquí Como les digo Vamos para las pirámides Un poco más tranquilos A ver si comemos algo También Y ahora sí Bueno Parece que vamos a brindar Vamos a brindar Porque Aterrizamos con vida Estoy dando bien Un poquito Para que se arrope todo Para mí Gracias Salud Salud Linda experiencia Son como las 9 de la mañana Aquí en Teotihuacán Vamos a seguir disfrutando El día Acompáñenos Bueno callejeros Llegamos aquí A las instalaciones De Magic Balloons Y estoy con Janiel Hola Que es una de las representantes De la empresa Magic Balloons ¿Verdad? Magic Balloons Ok Y bueno Básicamente lo que quiero es Que me le cuentes A las personas Cómo pueden Contactarlos a ustedes Las redes sociales Cuando vengan acá Para que vuelen con ustedes Ok Bueno chicos Pues nos pueden encontrar A nosotros En las redes sociales Como Magic Balloons México Así estamos en Instagram Y en Facebook Ahí pueden hacer su reservación Y para que más pueden venir a volar con nosotros ¿Y qué horarios son los que ustedes trabajan? Ok chicos Bueno nosotros Los horarios que manejamos Son a partir de las 6 de la mañana Todos los vuelos son a partir de las 6 de la mañana Tenemos 6 de la mañana Y 7 de la mañana ¿Y el último vuelo es a qué hora? 7 de la mañana 7 de la mañana Únicamente tenemos Ah ok Son solo dos vuelos por día Digamos Así es Ok así para que tengan Para que vengan y madruguen ¿Verdad? Porque es la única forma Sí hay que pararse temprano Sí por el tema del viento Y el clima Y todo eso Así es Así que bueno Bueno Janel Muchísimas gracias Un placer Igualmente Y bueno callejeros Ahora sí Ya les prometo Que nos vamos para las pirámides A conocerlas Y así que continúen con nosotros En el video Vámonos Bueno chiquillos Estamos en el restaurante Tierra Azteca Esto es Teotihuacán Cerquísima de las pirámides Aquí pasamos a desayunar Lo que tiene llena Son chilaquiles Y lo que tengo yo Son enchiladas Es una enchilada suiza Que es lo que comimos De hecho un día Estos Son chilaquiles Los dos son chilaquiles Son unos con salsa roja Y otros con salsa verde Pero bueno Como les decía Sí está incluido el desayuno Dentro de lo que pagamos 180 dólares Por persona ¿Verdad? Y más Después de aquí Ahora sí Por dicha Ya vamos a terminar de desayunar Porque ya se hambre Y nos vamos A las pirámides Que estamos muy emocionados De ir a conocerlas Así que bueno chiquillos Gina Aprovecho Bueno callejeros Estamos ya aquí En la entrada De las pirámides Esa que ven aquí A mi espalda Es la pirámide del sol Y por allá Que no se ve todavía Está la pirámide de la luna Nosotros vamos Con un guía turístico Entonces ahí Este Voy a ir contándoles Cositas Curiosidades Que él nos va a ir explicando Así que bueno A esperar el guía E ir a conocerlas Vámonos Vale chicos Quiero saber ¿Qué conocen ustedes O qué saben Respecto a las civilizaciones Prehispánicas en México? Pero estoy seguro Que al menos Han escuchado Dos nombres De esas civilizaciones Aztex Mayas Ustedes chicos También deben conocer Respecto a los mayas Principalmente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque habitaron Parte de Costa Rica Pero a nosotros No nos dejaron Nada en Costa Rica No construyeron No construyeron Nada allá No construyeron Ciudades Ya llegaron cansados Se ubicaron Principalmente En la zona de Guatemala Ajá Y Quintana Roo En Antigua En Antigua Ajá Nosotros acabamos de ingresar A lo que se llama La Plaza de Mextli ¿Sale? Los aztecas La nombran De este modo Porque ellos llamaron Ese edificio de ahí Como Mextli Itzáqual Está en la iguanagua Mextli Significa luna Itzáqual Significa monte O montaña sagrada Entonces Ese templo de ahí Es nombrado como El monte de la luna Estos edificios Que vemos hoy en día Todo esto Son solamente Los cimientos Ajá Porque en las partes Superiores De todo Tanto como De los que están alrededor Como del templo principal Existían cuartos de madera Llamadas crujías Bueno chiquillos Ahí les pude llevar Un poquito De lo que nos ha explicado El guía Irving Porque sinceramente Es demasiada información La que él nos da Evidentemente No se las voy a poder llevar Todas en el video Porque sería un video De 5 horas Pero es parte De lo que ustedes Que no han venido aquí O si ya vinieron Pues genial Y si no han venido Es parte de lo que tienen que hacer Venir a conocer Un poco de historia acá Yo les voy a llevar Las tomas Las imágenes Pero Gente esto es increíble Esta plaza Que vemos por acá Es una cosa bellísima Y Teotihuacán Nos decía El guía turístico Dice él Que Teotihuacán Significa El lugar donde nacen Los dioses O donde los hombres Se convierten en dioses ¿Por qué? Porque esta ciudad Al parecer Fue una ciudad Que se construyó Como en el año 600 después de Cristo Algo así Pero los mexicanos O la civilización Mechica Vinieron aquí Y encontraron Ya estas edificaciones Por eso ellos creyeron Que esto Lo construyeron Los dioses Cuando ellos llegaron aquí Todo esto ya estaba construido Pero no había civilización No había vida humana Y por eso ellos creyeron Que lo construyeron Los dioses Y lo llamaron Lugar donde Los hombres Se convierten en dioses O donde nacen los dioses Callejeros Tienen que ver esto Tan increíble Aquí estamos Andamos con unos amigos Que también son de Costa Rica Bueno Él es de Australia Y ellos están aquí Más o menos ¿Cuánto es esto de distancia? De aproximadamente Directo de aquí a allá Son 125 metros 125 metros de distancia Están ellos De aquí a allá Y ellos desde aquí Pueden escuchar Lo que yo les digo Es una vara increíble La resonancia Que hay aquí El sonido Que ahorita Irving Me lo va a volver a explicar Para el canal ¿Verdad Irving? No hay problema Así que bueno Chiquillos Vean esto nada más Por allá Allá Están Este Ellos Y yo les voy a dar Una indicación A ver si se puede ver por aquí Solo que vamos a hacerlo En zoom Chicos ¿Pueden brincar? Callejeros No sé si lo pudieron ver Pero ellos están brincando Yo les estoy hablando A 125 metros de distancia Alce la mano derecha Es increíble Es increíble Muchísimas gracias Chiquillos Gente Esto es increíble Como ustedes lo pudieron ver Callejeros Y bueno Aquí estoy un poquito Nada más con Irving Irving ¿Por qué es Que se da la resonancia acá? Ok Lo que trabaja principalmente En la acústica Son los taluds Los muros inclinados Y las alfardas Ajá Y esto Es un conocimiento No solamente de América O de México Sino de todo el mundo Al mismo tiempo La ciudad más importante De Europa Era Roma Roma tenía un área Superficial de 17 kilómetros cuadrados Teotihuacán de 23 Era mucho más grande Pero en Roma Ellos tenían anfiteatros Ok El Gran Coliseo Cumple con prácticamente La misma función Es un lugar donde se reunía Mucha gente Y el emperador Podía hablar con ellos Desde un acostado Del edificio Alrededor de todo el edificio Sin necesidad de gritar Como ahorita nosotros Lo que estamos haciendo Y de hecho Entonces Eso está construido así Nada más para que los callejeros Acá en mi canal lo sepan Porque aquí arriba Aquí arriba Es donde se subía Digamos El jefe De las tribus ¿Verdad? Así lo podemos llamar De la civilización De la civilización Y él es el que daba Desde ahí arriba La indicación Para que todos Acá en esta plaza Que se llama plaza La plaza de Meshly La plaza de Meshly Pudieran escuchar Así que bueno Callejeros Increíble Espero que les haya gustado Esta curiosidad Así que bueno Vamos por más Gracias Sirvin Callejeros Vean Tengo que enseñarles Esto que es Increíblemente Increíble Aquí tenemos Una de las piedras Volcánicas Más importantes Oxadiana Es una piedra oxadiana Bueno esto ya es Ya está esto Hecho digamos Por el ser humano Pero este Esta piedra Que viene Desde los volcanes Se supone Que es hecha Para que los Pues las civilizaciones Antiguas Pudieran ver el sol Porque el sol Era la estrella Más cercana O la estrella Más cercana Que tenemos en la tierra Si ustedes ven el sol Directamente Obviamente Pues en la cámara Es diferente Pero si ustedes Ven el sol Directamente Con sus ojos Es muy difícil Poderlo observar Sin embargo Gina ponga ahí arriba Ahí está Vean Chiquillos Yo creo que ahí está Ahí se ve Vean como se ve el sol Cuando ponemos la piedra Quita la piedra Gina Ponga la piedra Gina Es increíble Chiquillos Tenía que enseñarles Esto de la piedra Esta es la piedra Original Como ustedes pueden ver Chiquillos Y ellos Pues la van Haciendo como un espejo Para poder ver el sol Entonces Tenía que enseñarles Esto Porque está realmente Curioso E increíble Y bueno Chiquillos Llegamos a lo que es La pirámide del sol Esto realmente Se llaman Basamentos piramidales ¿Verdad? Entonces Bueno Esta es la del sol Y ahorita Nos va a explicar un poquito Por qué es la del sol Ya fuimos a la de la luna Y ahí estuvimos viendo Un poquito sobre la avenida Muchas curiosidades Importantes Pero Inclusive nos contaban De que hay túneles Con varios metros de distancia Alrededor de todo esto De Teotihuacán Que vienen a dar De abajo De las pirámides Por decirlo así Que es algo increíble Que uno nos explica Cómo esto lo lograron Hace pues Siglos de siglos De siglos De siglos ¿Verdad? Entonces Sin tecnología Y todo eso Es un poco difícil Donde Como decía el guía turístico Aquí hay más Preguntas que respuestas Pero eso es Lo que hace que este lugar Sea mágico Aquí tenemos una representación De cómo es que pudo haber lucido Este templo En su máximo esplendor Este de aquí Es nombrado como El templo del sol Por algo que nosotros Conocemos como equinoccio El equinoccio Para nosotros Son los cambios de estación Para las civilizaciones antiguas Este templo era un reloj En los equinoccios El amanecer Se va dando al centro del templo Y hace que alrededor De las 9 o 10 de la mañana El sol golpee directamente El centro Haciendo que no haya Ninguna sombra En la par Alrededor del templo A diferencia De todos los demás días Del año Que se puede ver El sol desplazado Y una pequeña sombra Alrededor del templo Todo el día Bueno callejeros Con la pirámide del sol Detrás mío Me voy despidiendo De este vlog Voy con la cabeza Explotada Si ustedes imaginarán Si ustedes imaginarán Todo lo que este señor El guía turístico Irving Se llama Irving Nos contó Todo lo que este maestro Sabe O sea Es una cosa increíble Callejeros Que pues usted viene aquí Y ve esto Y dice Que chiva Que bonito Pero cuando usted Pero cuando usted Entra en la historia Cuando usted realmente Se da cuenta De cosas Que son Inexplicables Y cuando digo inexplicables Es literal inexplicables ¿Por qué? Porque mae Son solo preguntas Y preguntas Y preguntas Donde no encontramos Respuesta Con coincidencias Inclusive Así se lo digo Con las pirámides De Giza En Egipto Así que bueno Chiquillos Espero que les haya gustado Este vlog Espero que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido Un poquito De lo que les pude llevar Y por supuesto Que lo tomen Como referencia Para cuando quieran Venir a pasear aquí Gracias por ver Un video más De Callejeando Costa Rica Callejeando por México Y por supuesto Chiquillos Suscríbanse al canal Me despido Chiquillos Chao Chiquillos Chiquillos